¡Hola mis queridos suscriptores! Ahora empezaré con la cuarta parte del Luke Nukem Así que aquí vamos Ya, según veo, estoy a punto de hogarme de una forma absolutamente morbida ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay! ¡Ups! ¡Meterno! ¡Me estoy jodiendo! No se abre la maldita puerta ¡Bien! 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 ¡Ah! Pero no me voy a ahogar porque tenía la... Esa cuestión en el inventario ¡Uy! Pulpos ¿Qué? ¿Peor pulpo o torreta? No, prefiero... Prefieren las torretas ¡Bien! 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 ¡Uy! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Era! ¡Estamos teniendo! ¡Bien! 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 Pero por ahora estoy... Creo que por ahora estoy a salvo ¡Bien! 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 Creo que por ahora estoy... ¡Bastante! ¡Bien! Y la... Tengo hasta la... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! La esquive justo a tiempo Tengo la llave... ¡La llave! Tengo la... La tarjeta azul Justo era lo que necesitaban... ¡No! ¡No! ¡Quedo mi favorita! ¡Ja, ja, ja! Pucha, ya empezaron con el... ¡Enlatado! Ya... Algo pasó, algo pasó... Algo se movió... Bueno, voy a... Seguir por aquí... No... No puedo pasar... No se admiten dujes... ¡Ja, ja! Siento un chancho... Mórbido... Un... Seguirá... Un tontigo... Un se logró escapar... De la explosión... Uy no tengo... No tengo la... no tengo la M uy tengo poca vida más encima ah ya tengo municiones 102, 102, no sé dónde están si ya tengo una vida decente para enfrentarlo no me tengo que ir de aquí de alguna forma no muy bien si es, si era, si era creo que no va a ser muy lindo no puedo hacer desaparecer eso si uy no tengo el jetpack ya bueno hay que usar un arma mejor me hicieron añicos si no 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 tengo no 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 y mucho La combinación, la combinación, bien, 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 ábrete ese sésamo Ya No, no, no Ya No quitan más que nos molesta Uy, 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 arriba, arriba, arriba Bien Bien, aquí salió todo Realidad, bien Bien Ya Vamos Vamos Un tarjeta Ahora vamos a usar esto Bueno, voy a Déjenme más porque Sí, voy a volver a hablar con el negocio ya No me molesta el chancho, que me molesta No, no, no es que no es de aquí, no Javalíes, jabalíes, que no se puede ver esto No, 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 no Si ya, me agarramos la medicina Y ya tiene la tarjeta en la tarjeta Y por aquí, encontramos ¡Ahh! ¡Uy! Me salve ah si me acuerdo como menos de esto que es peligrosísimo si que voy a grabarla por si acaso si que está seguido en el camino nos enviarece en el camino y nosotros nos enviamos los detenidos nos enviamos nos enviamos Uff, bien Si, si, supuse que había desbloqueado esta puerta Ya vamos bastante bien Oh, oh, ahora aquí empezamos con Con A Sofía Ya, escuché a los pulpos Están por aquí, vamos, pulpitos, muéstrense ¿Qué te pareció ese? Bien, os digo que había ocho, si, suena, suena, suena raro Suena a otro Bien Ya Creo que, no sé, no sé, tendré que abrir eso No, no, no me acuerdo, es que ayer se esperó Tengo mi, mi traje de buzo Así que no hay problema Creo yo Y Ya Eh, por lo que vi La va a subir A ver si eso será bueno realmente. Bien, perfecto, pero que perfección. Bien. No, 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 no. Eso. A ver, vemos que vamos a encontrar. Me tienen que querer llegar allá, o sea. Yo no me acuerdo como me quedan de esto, así que. Oh, bien, justo. Epa. Epa. Tengo otra. Bien, tengo más. Extra. No, ¿dónde? ¿De dónde llegó eso? ¿Dónde fue eso? No. No. Con la 6. Con la 6 mejor. Es más como menos riesgoso. Es más como menos riesgoso. Este tonto. Eso no está disparando. No siquiera puso un holograma así. Es como que era un imbécil así, imbécil para estar aquí en este juego. Debería haber sido creado. En primer lugar. Muy bien. Con la brutalidad! Porque ya sé verste rural, la verdad. No, puede decir. Bueno, ya importa. Están fría que ir. ¿Quién Angular have? Ya creo que eso... abrió las puertas. Puerta de la salvación. La salvación. Y nada. A ver, ¿dónde están las puertas? Aquí están. ¡No, no, no! Salía, salía, salía. Oye un ruido. Oye el ruido enfermo de los... ...de los... ...calamares... ...celebrados. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Perfecto! Pero gasté todas las balas de la 4. No importa, no importa. Ya recuperaremos más balas. ...que está pasando aquí. No sé qué está pasando aquí. No sé qué se abrió aquí. ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Después de tanto tiempo! ¡Tantos siglos! ¡Lo logré! ¿Qué? ¡Esto hay, ahí hay algo así que... ...de... 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 ¿De dónde está? Bueno, por ahí mis balas perdidas Y no hay nada más secreto por aquí, a ver... ¿Secreto, secreto? Eh... ¿Qué es esto en la salida? Oye... Bueno, tres Guadaza indiscriminada Y... Supongo que esa es la salida... Bueno... A ver, esta me llega tarde Y a mí así llega el escudo Soy, soy el super duque Bueno, aquí tengo... No llegamos Bueno... Aquí tengo... Dos balas... Y... Medicina Bien... No... 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 a ver si era vos voy a llorarlo dos veces por si acaso bien, y ahora con la pistola bien, en su cara se va a llegar a la buena pistola que regalona y ahora se apuestó ese de ahí no, está ahí muy cerca todo perfecto a ver si es que hay algo por acá aquí no puedo subir bueno, no puedo subir a ver si queda por matar a los dos pero bueno este ahí es de la de la vida a ver sigamos bien, bien, unos botas no 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 hay otra cuestión hay otra cuestión ¿podré lograrlo? eso es como un bonus vamos a ver que encontramos aquí en este bonus aleluya bueno terminamos este nivel con un bonus que les parece lo demoramos un poco ya un buen tiempo en hacerlo pero voy a contar un poco el video me quedan unos enemigos por matar pero igual pero igual hizo una masacre con 57 enemigos asesinados ojalá que hayan disfrutado del video y eso estén bien listo 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 listo